Gracias por seguir con nosotros aquí en Acceso Total. Los saluda Grisel Barajas de La Grande 105.1. Finalizamos el mes de mayo con dos eventos espectaculares. Tuvimos el Snake Fit de las 500 millas en el cual nos divertimos al máximo. Veamos. Amigos, los saluda Grisel Barajas de La Grande 105.1. ¡Eso! O sea, no existe nada mejor. Estamos en vivo desde Snake Fit con La Grande 105.1 y con nuestra estación hermana Radio Now y por supuesto Telemundo. Y vamos a ver si encontramos a Gil. Como pueden ya ver, las cosas están crazy. Está súper loco por acá, pero vamos a ver. Ok, vean. La gente, o sea, la emoción por todos lados. ¡Hola! ¡Qué da! Snake Fit 2019. Por ahí encontramos a Gil. ¿Cómo encontraste a tantos amigos? No sé, yo vengo aquí, gente de todos los lugares del mundo. Entonces, por ahí estaba conociendo uno de Irlanda, uno de Francia, uno de Italia. ¿Y tú? Oye, yo conocí de más, oye, de más y me falta por conocer a personas. Pero estamos en el Snake Fit 2019 con La Grande, con Telemundo, con Radio Now. Y esta es parte de las carreras que mucha gente joven se disfruta porque vienen diferentes DJs y artistas a presentarse en la tarima. ¡Hola! Y suceden cosas candentes como esas, ¿eh? Como eso, como eso. 103 carreras se han corrido a toda la historia, pero el Snake Fit solamente lleva seis años, séptimo año. Así que no se lo vayan a perder el próximo año si no vinieron. Pero para los que vinimos, vamos a disfrutar, ¿sí o no? Ah, definitivamente. Y miren, también pueden ver que el movimiento de la gente latina está creciendo también en eventos como este. Y por acá te damos a un chico, vamos a ver qué onda. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola. ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Te puedo hacer una entrevista, Diego? De pronto. Hi. Hola. ¡Hola! Muy bien. ¡Bugri, bugri, bugri! Oye, no sabía que venías con tus hermanos, pero qué chido que te acompañaron. A ver, ¿cuántas veces has venido al Snake Fit? Siete veces. ¿Siete veces? Oh, my God. ¿Y qué es lo más loco que has hecho? Venirme manejando desde la Florida 16 horas para venir acá. Híjole, ¿y qué es lo más loco que has hecho después de estar aquí? No me acuerdo. Oye, por acá tenemos otra amiga. ¿Súbele, súbele? ¡Súbele, súbele! ¡Se la sabe! ¡Saludas! ¿Cómo te llamas? ¡Esta! Oye, ¿cuántas veces has venido al Snake Fit? Tres años. ¿Tres? ¿Y qué es lo más loco que has hecho? Quedarme dormida en el pasto. Oye, me dio gusto conocerte. Igualmente, mucho gusto. Bueno, así como lo ven, estamos en el Snake Fit 2019. Es un momento increíble y le estamos pasando a todo lo que da. Vamos a estar conectándonos con ustedes más adelante. Así que sigan disfrutando de esta super cápsula, reviviendo toda la emoción que hemos acá disfrutado. ¡Gracias! 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 Y para decirle adiós a la última semana de mayo, también llegaron Voz de Mando y Tucanes de Tijuana, en el cual convivimos con muchísima de nuestra gente y la pasamos espectacular. Veamos. Voz de Mando y Tucanes de Tijuana y Tucanes de Tijuana Sabemos que el mes de junio va a estar igual de espectacular con Copa América que está por venir. Seguimos con más aquí en Acceso Total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!